Licorería Vikingos, gente de Licorería Vikingos, ahí encuentras todo tipo de licores, claro que sí, lo mejor, lo máximo, de calidad y de buena marca, Licorería Vikingos, suena para ti maestro. ¡Muchas gracias! No vale nada La misma mesa Los mismos amigos Quiero tomar La rapa de olvidar Y no De nada vale Que siga sufriendo De nada vale Que siga llorando Olvídalo hermana Me dicen mis amigas Que en esta vida Todo lo que se hace se paga Dulce más Y tu voz para olvidarlo Saluda amigos por favor Dulce más ¡Ahora! Hoy todo para olvidarlo Saluda amigos por favor Salud 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 Por favor De nada vale Que siga sufriendo De nada vale Que siga llorando Olvídalo hermana Me dicen mis amigas Que en esta vida Todo lo que se hace se paga Dulce más Y tu voz para olvidarlo Saluda amigos por favor Salud 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 Oya que rico Maristón en escenario Hoy te deseo como nunca antes Por eso te digo Me des un chance Sé que ahora mismo tú fías en mí, aparte el orgullo y regresa a mí. Todos los días, tú eres mi sol. Esta es la noche que mi corazón, vivir sin ti, es un castigo. Mi nena, huelga conmigo. Mi nena, huelga conmigo. ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde? Levanta la mano a las mujeres solteritas, a ver. Manos arriba, manos arriba, manos arriba. ¿Ok? Espera que tenemos por aquí enviado un saludo. Hoy no ha pasado un dolor. Hoy no ha pasado una decepción. De los dolores y las decepciones se aprende. Y la que no aprende es porque no quiere. Porque le gusta sufrir. Porque le gusta quedarse en el lodo. Las mujeres no deben quedarse en el lodo. Las mujeres deben de salir adelante. Deben de pararse. De limpiarse ese lodo que las ensucia. Ese lodo no son para las titulares. No son para las mujeres trabajadoras. Son para las otras, las mantenidas, las ronrunas. Él quería ser libre. Ahora ya es libre. Su deseo que sea feliz. Y no hay un día que ya nos dejó. Conseguiste yo en lo que anhelabas Y me pedías el libre cuerpo de ti Ya lo eres, marcha de mi piel Tuviste mío durante mucho tiempo Sin embargo no me comprendiste Este amor que ofrecía Que sincero quito de un poquito Salud Salud No lloro porque te vas Si no Porque todavía no te has ido Venga Salud chicas, salud La vida es una sola Finalmente ya nos divorciamos Conseguiste yo en lo que anhelabas Me pedías ser libre nuevamente Ya lo eres, marcha de mi piel Fuiste mío durante mucho tiempo Sin embargo no me comprendiste Este amor que ofrecía Fue sincero y no te convenció Sin ningún consuelo desilusionada Así me dejas Compañero mío El tiempo ya se encargará El tiempo ya se encargará De juzgar Y decir Marcha de mi piel Solo le pido por mis hijos Porque ellos no tienen la culpa de nuestros errores Maricen Maricen A farabona de la Colombia Salud Gracias Y toma 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 Ok Nos dice que ya llegamos a la parte final Todavía no, ¿no? Ajá Ok Listo Muy bien Vamos a gozar mi gente Todavía no, para raro Gracias Muy bien Para toda la gente linda San Luis Cayenne Buenas subidas especiales Queremos saludar a la gente Que viene de diferentes lugares La gente de Arequipa La gente linda de Chicrayo, La Mayegue Para la gente de Tarma La gente de Ica Daniel Echegaray Buenas subidas Con tu cariño Muy bien Continuamos señores Y eso Para que se fueran de envidia A las demás duditas Eso Daniel Echegaray La gente de Ica ¿Dónde están las gentes? San Luis Ya se tienen que ir a su casa Porque ya se acabó A su casa A su casa A su casa A su casa Para, 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 para Yo no había nacido Cuando Cristo llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo El negro Él lo conozco Y yo le hice Ese ritmo de negro Ese ritmo sabroso Ese ritmo festejo Ese ritmo de negro Ese ritmo sabroso Ese ritmo festejo Ese ritmo de negro Ese ritmo sabroso Ese ritmo festejo Ese ritmo de negro Ese ritmo sabroso Ese ritmo festejo Lo hizo Lo hizo Ese ritmo de negro Ese ritmo de negro Ese ritmo de negro Lo hizo Lo hizo Con mucha clase Lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Vamos a tocar la escobita Bueno, me está diciendo el promotor que ya se acabó la fiesta, que no puedo tocar esta canción Ministro, pare la música, por favor, parela El promotor, el señor muerto de la promotora me ha dicho a mí que se acabó, ya se acabó, que no puedo seguir Entonces, la canción de la escobita la voy a cantar la próxima vez que venga ¿Cómo que no? Pues uno tiene que respetar las horas, muchachos No, ahí está el señor promotor, me dice así Me voy, muchísimas gracias Bueno, si lo quieren escuchar, visite mi YouTube Y ahí lo escuchan pues, o la próxima vez venimos a cantar, Dios mío ¿Qué pasó ahí? Se me han dicho por ahí ¿Quién te estaba sintiando? ¿Quién te cambia hacia más lejos? ¿Tú te rindas asilando? ¿Tú te rindas asilando? ¿Tú te rindas? ¿Te imaginas? ¿Tú te rindas a tu marido? ¿Tú te rindas a barrido? ¿Tú te rindas a la escobita? Si estaba con mi vecina Cuando lo veas, sacale la con, ya tú sabes que sigue. Un saludo a la magia del norte. Y más a Daniel Tanda y Alex Reque. Cuando me fui al mercado, todo el mundo me miraba. Allá estaba ella en la corduda, así todos murmuraba. Inmediato una vecina, me puso al tanto de todo. De toditas abarrido, tu marido a las gomitas. ¿Qué le voy a hacer a ese hombre que se triunfa la del mundo? Si estaba con la pollera, con la tía panadera, con la chata verdulera, con la gorda tamalera. ¿Qué le voy a hacer a ese hombre que se triunfa la del mundo? Si estaba con la pollera, con la tía panadera, con la chata verdulera, con la gorda tamalera. Ay, ¿vale, cuánto lo veas? Sacale la con, ya tú sabes que sigue. Be, 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 be. ¿De dónde va? ¿De dónde va? Son madres de Perú en tu piedra. Muchas gracias, San Luis. La paz es suger la כל, con su mañana. Muchas gracias, Dios los bendiga mucho, gracias. ¡Gracias, Perú!